Rosas y me espinas te regalaré mi amor Por ti Aquí iniciamos, buenas noches Magia, ma-ma-ma-magia Nuevo mi corazón El sonido Sibonet La china, la china, la china Vamos a bailar Allá Iniciamos suavecito Mario Mendoza ¿Qué pasa, mijo? Allá nos vemos ¿Adónde? Allá en Nueva York Muy pronto Darío de Chinatla Dice 5 por 4 Son 25, malditos Lásper Pasa la fuerte La guamina mexicana Reis de Paglino, Charal, Cheto, Stoy Poco, había en toqueado Pula Anish, Oxen Para suave rico Hoy contigo, Magia Hoy nos acompaña Todos los Cholos del Bross Todos los hijos Mi chamaco, el mara Que quiero sentirte otra vez Dice antes de salir de mi casa Me dijo mi madre Ponte tu rosario Que vas a representar tu barrio Que vas a representar tu barrio Valdito Casper Unos 5 por 4 Unos 5 por 4 Una gran familia mexicana Las estrellas del éxito Marquia 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 El Emilio Bravo Marquia 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 Dice México El Águila de la Independencia En Nueva York La Estata de la Libertad Palito Imperio Celeste Venga para Sun Rock Judy Castillo Príncipe Sleepy Smokey Marquia Y las uñas Del éxito Dixas Ahí va para el Dreamer Sonrisas Elro Sombra USA Capulín Andrés Productions Hoy contigo Magia 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 En Queens Nueva York Nueva York Se llama Rosas sin espinas Hoy para Los hijos del Rey Bienvenidos hoy Y se han sido sin reconocidos Por una sola razón Serestad Del sonido Sibonero De puro corazón Hoy Con el mejor batallón Iván Mendoza Que si la baila la goza Para Omar Sita Renetrini Chipín Slipi Magia Saperrón Magia 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 Y las estrellas de éxito Magic José Sour Hoy contigo Hace tiempo atrás Dice nuestro pasado fue formar una organización Otra vez El tiempo Una leyenda Tollitos Pal y loco Pérez Soylo Pal de Darwin Bandera Tito Ojo Chuy Tavicho Magia Y Barney Magia 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 Chilapidavid Vasquez Vizierpanda Chivo Chil Snoopy Para sonido impactante el famoso Danny J Opega Kevin Toribio El famoso chamaco Agosto Para famosa chaparrita Y famosa Lady Sony Michel Eric Hernández Organización Toda la maldita nueva era Llenarás conmigo El chile frito Hoy nos acompaña el chile frito Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Para sonido magia Sonido si ve Toda la familia Valle Hoy con magia Ma Ma Magia Hoy nos acompaña la Luisa Y la de Nueva York ¿Cómo dicen? Para Jennifer Azzodillo Con amor y Besito Dice Solo venimos por una oficina Apoyando a los estrés de éxito Beso aniversario Organización Poderosos de la cumbia Scrappy Boy Pani Lucero Seca Bloco Luigi Junior Olivares Aldo Chino Drakin Banda Sleepy Andy Mesa Brian Espinosa Boy Rosas Todos los que mandaron Los diste poderosos churrumáis Hoy contigo magia Ma 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 Carlos Ibarra Gaby, el invencible llaverito, todas las estrellas del éxito y los invisibles del éxito y nos acompaña Dice muchos que eran fama y grandeza, pero a nosotros no nos interesa Cholos 1, 6, 7, 5, 2, 3, familia mexicana de Ross Por naturaleza, Pachuco, Perro, Vara, Oso, Osito, Shaz Para Duende, Choco, Gasharines, Scrapies, Lupe, Junior, Chino, Gasser, Tony, Cholotes de Ross, de la familia mexicana